¡Suscríbete al canal! Hablamos de 400 ciudades, si hay alguien y es un municipio el que ha luchado es Malvinas, Argentina, porque Monsanto se baja. Sí, efectivamente. De hecho, desde el espacio que es la asamblea del bloqueo de Monsanto en Malvinas, Argentina, tenemos y pensamos que es central en este momento que el ojo de todo el mundo está aportado en Malvinas, Argentina, porque es la medida de acción directa más grande que se ha hecho a la empresa. Ya van más de 900 días de bloqueo, con 3 años de bloqueo y casi 4 desde que con la lucha de que nos enteramos que es la asamblea de Monsanto en Malvinas, Argentina. Del monocultivo de las mentes, ¿no? Es decir, el extractivismo, esta sobreexplotación de la naturaleza, que articula para ello una cantidad enorme de discursos y actores, incluido, por supuesto, la mercadotecnia de las universidades, y de ahí la constación de científicos técnicos, procura o pretende, como las semillas transgénicas, que seamos monocultivos. Nosotros le llamamos monolingüismo desde mi campo de especialidad porque es renunciar a cualquier otro sentido de la vida, del territorio, de los lazos, del futuro, que no encaje en esta maquinaria del control biopolítico. Necesitamos saberes expertos contrahegemónicos, necesitamos ecologías de saberes, y necesitamos voces que pongan al servicio de la vida lo que la humanidad y especialmente sus mujeres han legado durante mil años. ¡Gracias!